Hola chicos como están yo soy Kona y ahora si les tengo el video personalizado de la deck Genshin Killer del permafrost de Genshin Impact TSG Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compártanlo que ahora si comenzamos con lo que es el video Bueno lógicamente vamos a irnos a la caja arcana y aquí está ¿no? Ahora el orden en el que vamos a colocar este deck es primero con Ganju, luego con Ayaka y finalmente con Xingxiu Ok, esta carta es bastante complicada de explicar pero voy a decir lo siguiente Con esta carta Ganju al utilizar flecha helada por segunda vez va a hacer más daño Ahora el detalle está en cómo equipártela la carta cuando Si tú utilizas una flecha helada antes de equiparte esta carta y luego tu segunda flecha helada es con esta carta equipada No pasa nada, cuando te pongas la carta vas a hacer más daño Ahora, de la misma manera si te pones la carta inmediatamente no vas a hacer daño extra si no has hecho una segunda flecha helada Equipas la carta por primera vez va a hacer su primera flecha helada y luego la segunda ya va a hacer el daño extra Ok, que espero haberme dado a entender con esta carta Ahora pasamos con arco de cuervo Esta más que nada la equipamos porque queremos que Ganju haga el mayor daño posible Al tener arco de cuervo esta carta pues es realmente no es tan difícil de equipar Le pide un poco de dados así que no hay ningún problema Por eso es que se la equipa Y siempre utilizamos dos para que haya más probabilidad de que salga más rápido Porque ese tipo de cartas son las que ocupamos que salgan rápido para terminar las partidas más rápido Y pues recordemos que si una partida se alarga hay más probabilidad de que pierdes Bueno, aquí estamos con Nomada del Invierno Con esta carta pues recordemos que vas a consumir un dado crío menos Más aparte recordemos que durante la fecha de lanzamiento Dos de los dados elementales iniciales que lances van a ser de tipo crío Aquí funciona porque vamos a tener a Yaka y a Ganju Que son las que más importan por así decirlo Entonces si te sale una y una pues la puedes equipar a las dos adelante Pero la que se la hay que equipar primero es a Ganju Más que nada con esto la flecherada puedes repetirlas varias veces Y con la carta que mencionamos va a hacer mucho mucho daño y más veces Ahora aquí tenemos Biblioteca de Favonius A mí me sigue gustando más esta porque con esta carta recordemos que En la fase de lanzamiento pues te va a dejar hacer un reroll de dados extra A diferencia de la otra carta que yo tenía anteriormente según dice que te dan dos dados Pero probablemente con esta puedes sacar muchísimos más O de igual manera se puede cambiar a lo mejor alguna de hidro etc En mi opinión para mí esta es muchísimo mejor No la había utilizado en mucho tiempo pero la regreso porque al final me gustó más Ahora algo que es muy importante que yo no he visto que en muchos decks le tomen prioridad Es la curación Muy esencial la curación ante todo Siempre 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 hay que estarnos curando Porque aparte de que estos decks se tratan cuando se habla de personas PVP No solamente se trata de hacer mucho daño También se trata de resistencia Entonces por eso tenemos a posada a Wang Shu Para que esté curando a un personaje que esté en reserva Y ya de esta manera pues va a resistir un poco más Y van a poder matar a los enemigos y que no se temeran De igual manera tenemos la catedral de Favonius Solamente que en esta es para el personaje que está en ese momento actual No le curamos dos de vida En la otra es el que esté en reserva Luego aquí tenemos Catherine Esta recordemos que es para poder cambiar de personaje sin que se acabe el turno Estas me siguen gustando bastante Y tenemos dos para que aumente la probabilidad Recordemos que si ya tienes la carta equipada Obviamente mucha gente en las guías no lo dicen pero es súper obvio Estas cartas ya se convierten en comodines Cuando ya tienes una Catherine equipada en tu suelo La siguiente Catherine la puedes usar para cambiar de esa carta a un dado elemental del que sea de tu gusto Luego tenemos aquí la carta de Timaeus Que en el momento en el que entra aquí al combate Se va a otorgar dos materiales sintetizados Esto está bastante bien Luego en la fase final otorga otro material sintetizado Y ahora cuando coloquemos un artefacto Va a gastar una cantidad de materiales sintetizados equivalente al coste del artefacto Cuando juguemos lo que es un artefacto o lo coloquemos Según esto se va a gastar la cantidad de materiales sintetizados O sea según como si hubiera ahí algo Y esto va a ser sin ningún coste Tengo entendido Pero la verdad es que si te apoya bastante Entonces Si está bien colocarla Pero tampoco de prioridad Pero si Más que nada por la cuestión de Ganjo De que consuma menos dados y todo eso Finalmente tenemos aquí a Timmy Recordemos que cuando se acumulan las tres palomas Te dan una carta y te crea un Omni dado Estos siempre siempre van a existir Luego aquí como tenemos dos de hielo Lo importante es que aquí tenemos la consonancia elemental Y ahora entrelazado Que esta pues te otorga dos dados de crío Ahora tenemos aquí la consonancia de hielo fragmentado El cual no importa si es Inshu No importa si son los dos de hielo El que sea Con que tengas dos de hielo Esta carta ya se puede utilizar Pero se la puedes equipar a quien tú quieras El punto es que cuando el personaje inflija un daño Este va a ser más dos Lo hace súper letal Después de este Vámonos con esta carta Que está bien god Se llama Piedra y contratos Es como la carta de Paimon Pero esta es mejorada Antes esta carta no existía Pero con lo que ha pasado en las actualizaciones Etcétera Pues esta carta está bastante god El requisito que te pide es que tengas dos personajes de Liyue Pero tenemos a Singshu Y tenemos a Ganju Por lo cual si podemos utilizar esta carta Oye gente pensaría que es una pérdida de tiempo Porque son tres dados lo que te pide Y dicen Wow eso es demasiado Pero no Pongan atención a lo que está diciendo Este es como un liben pero más HD Dice Que cuando comience la fase de acciones de la próxima ronda Vas a crear tres omnidados O sea Te vas a comer los tres dados que no sirvan para nada Que esto realmente es así Es como un liben pero es automático O sea Con el liben tienes que esperarte hasta que pase el tiempo Pues no Con esta carta Literal Te vas a comer los tres dados que no sirvan para nada Y es que realmente no los vas a utilizar O quieres hacer una súper jugada A diferencia de Paimon La carta de Paimon te da de dos en dos Y esa sí te ocupa pedir tres del mismo tipo Que está muy cañón Con esta no Simplemente recoger la basura Y después de esto te crea tres omnidados de golpe Con esto casi es una ronda más de ataque Y está bastante bien Por lo tanto yo le equipo dos Estas no se van a desperdiciar para nada O sea siempre que veas que te salga una mala mano Inmediatamente utiliza esta carta Vas a comerte los dados que no sirvan Porque son tres dados indiferentes No son del mismo tipo Y después de esto Vas a Pues poner esta carta O sea obviamente Para que se los coma Y en la siguiente ya serán tres omnidados Y vas a hacer muchísimo ataque O muchas jugadas Te digo para mí es como una fusión de liben y Paimon Pero esta es muchísimo mejor Y al tener pues dos Vas a poder hacer esta cosa Dos veces O sea que al final puedes crear seis omnidados Y está bastante La verdad Equipasela con este deck Vas a estar super bot Cuando me dice el duelo de las cinco rondas seguidas Yo no tenía equipada esta carta Ahora equipada Imagínense lo que voy a hacer con esto Luego aquí tenemos a Paimon La mejor compañera de viaje Ya sabemos todos que esta es simplemente Para intercambiar dados pues feos Por dos omnidados Realmente es un intercambio No te consume dados como tal Obviamente aquí tenemos planificación táctica Para sacar más rápido Nuestras cartas God Entonces aquí Kokomi Dos están muy bien Pasamos nuevamente a Presagio Estelar Aquí lo que hacemos es que con Mona Obtenemos más uno de energía Esto es para sacar más rápido La ultimate de Ayaka O la ultimate de Ganju O igual la ultimate de Xinxiu Para que tú lo ocupes Pero es muy importante tener al menos una Luego aquí tenemos las defensas Que es Estrella de Loto Y aquí pues el daño recibido va a ser menos tres Que les digo en teoría está bastante bien Luego pasamos a el pollo asado con miel Que este no te consume nada Pero pues uno de healing La verdad sirve Y ahora pasamos a la pizza de champiñones Que esta está muy bien Les digo pues que lea uno y uno Por dos rondas Está excelente Y ya aquí pasamos finalmente Con lo que es rollitos de carne y menta Aquí solamente el equipo uno Porque esta solo se utiliza con Ayaka Unos pensarían que como la flecha helada Se considera ataque normal Podrías hacer menos dados con Ganju Pero no Porque aquí te está diciendo Que solo es con dados indefinidos Por lo tanto los cinco dados de crío No son indefinidos Con Ganju no sirve Solamente es para Ayaka Y es en caso de emergencia Cuando ya te matan pues Te matan a Singshu Te matan a Ganju Pues ya con esto Pues digamos que te lo equipas Con Ayaka Y pues ya está Te los matas y facilito O de igual manera Si quieres sacar rápido El ultimate con Singshu También puedes hacerlo No hay ningún problema Pero realmente para Ganju No va a servir Ok Ahora simplemente voy a irme A esta parte con el de los tabernarios Para que vean más o menos Cómo se utiliza Qué se debe hacer Etcétera Cartas que sean muy importantes Por ejemplo la de Timaeus Siento que es importante Bueno En cualquier duelo Donde sea Cuando sea Siempre Siempre Vamos a empezar con Ganju Ya después Podremos poner una Katherine Pero aquí lo importante va a ser Que empecemos con Ganju Más que nada Para que soltemos Lo que es la flecha helada Como les dije Generamos flecha helada Ya tenemos Un stack de eso Y ya podemos cambiarnos Al que queramos Si es que queremos hacer eso Aquí no se va a ver tanto Pero la flecha helada Básicamente lo que hace Es que la sueltas Y le inflige daño A los que están Alrededor de ella Ahora Lo que es la senda De Chilin Es que Pues saca Este dañito No saca Ninguna invocación Lo que pasa es que Ganju genera Un cierto tipo de escudo Es de dos usos Y pues se mitiga Un punto de daño Que pareciera que no es tanto Pero pues está bien Que es un tipo tanquecito El básico No sirve para nada Es realmente Lo mismo Yo les recomendaría Que siempre traten De sacar Lo que es la Flecha helada Si ya pues les queda esto Pues utilicenla Pero lo principal Es flecha helada Con ganju Y ya pues senda de Chilin Si están en Muchos embrionapritos Recordemos que La ultimate Al sacarla Vas a sacar Este embrión Barra feto Que va a estarles Escupiendo hielo Y es como si Estuvieras utilizando La flecha helada Lo más good Es que el número De usos Es de dos Anteriormente Solo eran dos Recargas de energía Ahora son tres Pero les digo Lo importante No es tanto el feto Si logramos sacar Las tres cargas Sacamos el feto Pero si no Nosotros vamos a estar Atacando con puro Flecha helada Flecha helada Flecha helada Ok Por eso es la cuestión Del deck Que hay muchos dados Voy a proceder A equiparle Un Timaeus Para que vean Como funciona la carta Porque a lo mejor Si se confunden un poco Para que vean Más o menos Les digo Simplemente Ahorita no pasa nada Cuando se acabe el turno Me van a dar Dos items O cartas sintetizadas Y en ese turno Va a bajar El costo de los dados Ok Bueno Aquí les digo Hace la flecha No se ve Porque no hay más personajes Pero cuando hay más personajes Y los tiene utilizando Va a atacar Ahora si que A varios Al mismo tiempo Y eso es la funcionalidad God De Ganju Que estemos matando Al mismo tiempo A los personajes Ahorita no me voy a poner A matar Al jefe Este Simplemente Es así Ya Si se muere Ganju No pasa nada Bueno aquí como vieron Bueno ahí como lograron Observar Timaeus Va a soltar Soltó dos cartas Así casi al azar Y cuando se acabe La ronda De igual manera Va a soltar otra carta Aquí lo que yo quería Intentar es Este Sacar el embrión Pero creo que No se va a poder O no se Voy a intentar aquí con Con Singshu Pues atacar Ah ok No tengo a Katherine Perdón No había visto No había visto Que no tenía a Katherine Bueno Aquí Singshu Están dos opciones Hacer el ataque Básico O hacer El ataque De Hielo Recordemos Que si usamos esto Si logran observar Singshu También se moja Esto es Beneficioso Y también es Peligroso Es un arma De doble filo Aquí en este caso Es beneficioso Porque si yo congelo Al enemigo Se va a acabar La ronda No me va a poder Atacar Igual si fuera Una persona PVP Lo mojas Y ya está Pero Singshu Va a estar mojado Estás expuesto A que si otra La persona Se cambia A otro enemigo Te ataca Te va a hacer Una reacción Con hidro Y si es de electro Pues ataca a todos O si de vaporizado Te va a hacer mucho daño Solo para que lo tengas En cuenta En este caso Como es solo uno No pasa nada Vamos a atacar Para congelarlo Y se va a acabar La ronda Todo bien Ahí se acaba La ronda ¿Vieron? Está bastante god Pero ahora Singshu Queda mojado Que le recomiendo yo También Si Singshu Ya tiene una reacción Por ejemplo Que te ataquen Con Diluc Que te ataquen Con Fissure Si tú Los atacas A ellos primero Con la elemental Se deshace La reacción O sea Si se hace la reacción Pero no te van a hacer No te va a hacer daño Si tú eres el que Ataca con ellos Con la elemental Me explico Si tú no tienes Ninguna reacción Atacas con la elemental Va a quedarte agua Y vas a estar expuesto Te ataquen Y te va a hacer daño Pero si algún enemigo Te hace un ataque Elemental Y tú ya tienes Una reacción Puesta arriba Utiliza el elemental De Singshu Para quitarte Esa reacción Y no te van a hacer daño Cuando te ataquen Después Aquí no se va a poder ver Porque este es Personaje de Geo Pero bueno Entonces ¿Qué te recomiendo yo? Lo importante es Sacar la ultimate Singshu Su única función es Intentar sacar la ultimate Lo más rápido posible Ya si se muere Pero sacaste la ultimate Con Singshu Felicidades Has cumplido su función Entonces aquí Yo recomiendo Para que no te lo maten rápido Vas a estar utilizando Puro, puro, puro básico Puro, puro, puro básico Para que puedas sacar La ultimate Lo importante es Que saquemos la ultimate Y ahora sí Pues digamos Si con la ultimate Vas a cambiar Ahora sí A Ganju A Yaka A quien tú quieras Y vas a comenzar Los ataques Aquí yo no tengo Bueno sí Me acaba de aparecer Una carta Miren Aquí de igual manera Pues salieron La carta Y si logran Observar Esto es Gracias A la carta De Timaeus Cuando ya te sale Una carta Como de Esta Que es de equipamiento Te va a costar Cero Lógicamente Se la vas a equipar A Ganju Y si después Ya pues también Logras conseguir otra Se la equipas A Yaka Sin problema Y ahora les digo La función De Singshu Es eso Y colocamos Esta carta Y vamos a estar Reviviendo a Ganju En lo que Se pone en forma A Yaka Y ataca Etcétera Como Ganju Ya hizo su función Al inicio Obviamente Porque le falta mucho Aquí podemos estar De carnada Con Singshu Por ejemplo Y Ganju Se va recuperando Y pues así Vienen los ataques Buenos de La flecha helada Si aparece Un Zhongli Pues ya Ya quedó Bastante God El escudo Lo voy a dejar Para Yaka O para Para Ganju Aquí por ejemplo Sacamos las espadas Y no hace tanto daño A Singshu Pero recordemos Que la ultimate Bueno ejemplo Voy a cambiar de personaje Aquí por ejemplo Lo más estratégico Es que cambie A Yaka Para Que se vaya curando Ganju también Bueno Aquí Cuando Ya mostré Todas las habilidades De Singshu Ahora vamos con A Yaka Cuando pasa Este tipo de cosas Que se muere el personaje Y cambiamos a Yaka O de igual manera Así que lo cambiamos Aunque nadie muera Yaka Automáticamente Tiene esta pasiva La cual Se le embulle Los básicos En daño Crio Ejemplo Aquí vamos a atacar Si logran observar Arriba Dice Hidro Y Crio Aunque ya tiene La La mojación Como quieran llamarle Este Ahí sale a un lado Lo que haría A Yaka Haría el básico Embuido Y Llena El hidro Luego tenemos aquí Lo que es La El estilo Camisato Que este solamente Es un ataque de hielo La verdad No lo recomiendo Tanto Es como que Si puedes utilizarlo Pues bien Pero la verdad Va a depender De si lo vas a congelar O no ¿Sabes? Pero es más económico Utilizar esta Para mojar Que esta otra Aquí No se está logrando Apreciar tanto Porque este Hielichur Tiene escudos Pero aún con escudos Fíjense Lo que le estamos Quitando Dos Este Hielichur Por lo general Es muy muy resistente Y lo estamos Bajando poco a poco Y aquí La ultimate Es lo mismo Aquí A Yaka saca Un torbellino Que baja Cuatro puntos De daño Que es bastante Y luego Tiene una fase De dos turnos En el cual Va a estar haciendo Dos de daño Que les digo No es poca cosa Es bastante bien Entonces pues ya No voy a utilizar Lo que les dije Miren Es el básico Y le aplico hielo Y luego están Las espadas De Xingxiu Que ese es Como se debe utilizar Por lo general Que Xingxiu Saque las espadas Y estemos sacando Básicos Aquí con los personajes Muy importante Recalcar que La flecha helada Si cuenta Como ataque Normal Sé que es algo Confuso de explicar Por lo que les dije Hace rato Pero para el tema De Xingxiu Sus espadas Que es lo que Tiene la La ultimate Que se va Trasladando A los personajes Cuando utilizamos La flecha helada Va a hacer Todo el daño De Ganju Más aparte Vamos a infligir El daño extra De las espadas De Xingxiu Que esto es Como lo más Letal Que podríamos Obtener Aquí por ejemplo Nos curamos Con Ganju Y por así decirlo Como ya esta es Una nueva ronda Cuando empecemos Con Ayaka Su básico Ya no va a ser Embuido en hielo Porque la pasiva De Ayaka Es Que solamente Cuando cambias De un personaje A otro Se le va a embuir La espada En hielo Esto es ya sea Que se te muere El personaje Y cambias a Ayaka O Este es con Ganju Y te cambias a Ayaka Bueno Ahora simplemente Voy a cambiar Aquí con Ganju Para que vean Lo que les comenté De la flecha helada Primero que nada Tenemos Nomada del invierno Vamos a quitar Cuatro dados No solo cinco Son cuatro ahora Y aparte Como están observando Como este Como este ataque Si consigue el ataque Normal Se le va a agregar Aparte de la flecha helada Se le va a agregar Las espadas De Xing Shu Que les digo No se ve tan Reflejado Porque este Tiene escudo Pero Créame En un PVP Esto Hace Bastante daño Y les digo Esto sumale Que la flecha helada Es de daño crío Por lo tanto Como están observando El personaje Queda en móvil Lo estás congelando Constantemente Y la persona No va a poder Hacer nada Contra ti Puedes incluso Hasta congelar Hasta los tres personajes En una ronda Si sabes Jugar bien tus cartas Y ahí va a haber Un punto En el que Al final Lo vas a matar No te van a hacer Casi daño Entonces Estás congelando Tienes una buena ofensiva Buenos combos Tienes Ahora el deck Que te mencioné Que tienes mucho healing Tienes mucha resistencia Y mucho daño Y tienes muchas Interrupciones De congelación Hacia tus enemigos Ahora Yo no le he equipado Estas cartas Si se acuerdan Mencioné que estas cartas Aquí hay dados De Más dados extra Tenemos este Que hace Pues el daño Por dos Entonces Con esto Pues va a ser Obviamente Más daño Por ejemplo Pongo esta Equipo Esta carta Y solamente Con un básico Gente Con un básico Ya estoy quitando Siete de daño Espero que sepan Por qué está pasando Esto Está pasando Porque aún tengo Las espadas De Xingxiu Haces el básico Que es todo ese daño De seis Y más las espadas De Xingxiu Y les digo El personaje Ni siquiera Ha podido atacar Y creo que No sé si voy a poder Sacar el embrión Pero me gustaría Que lo vieran El embrión Está bastante bonito Perfecto Miren aquí Tenemos la ultimate La ultimate De allá acá Pues les digo No es tanto chiste Es como cualquier ultimate También aquí con ganjo No se va a apreciar tanto Pero Pero las dos Son invocaciones Las ultimates De ambas Son invocaciones La diferencia Es que la de ganjo Les digo Aquí no se va a apreciar tanto Pero cuando hay Más de un enemigo Aquí Miren aquí Lo volvemos a congelar Ya no puede hacer nada Se le acabó Ya el torno Ahora Este embrión Miren aquí De todos modos Aquí lo dice Pase final Inflige un punto De daño crío Y un punto De daño penetrante Contra todos Los personajes Enemigos en reserva O sea En español Va a ser Va a escupirle Aquí Uno de crío Y Va a hacer Un punto De daño Este si va a ser físico Y va a atacar A los de al lado Uno y uno Ahora imagínense Ahorita Yo fácilmente Puedo hacer esto De hecho Como están observando Al final Si lo voy a matar Entonces vamos a hacerlo Con honor Para ya terminar La partida bien Esto se supone Que era un duelo serio Pero pues De Estuvo bastante fácil Y aquí ya No No sé si Ya le equipé Esta carta Ah miren Ahora si ya le equipé La carta Tiene la espadita Y aquí Por ejemplo Imagínense Solamente Esto Aquí Observen Lo que está diciendo En la parte izquierda Voy a hacer Cuatro puntos De daño Al enemigo Que tengo ahí Y si hubieran Dos personas Al lado Les daría Dos puntos De daño De extra Esto es Mucho Bastante Y solamente Tengo equipada El nómada Del invierno No logré Equiparle La carta De Ganju Que es la de Pues esta cosa De la cabra No sé qué sea O sea Sería muchísimo más Entonces Ustedes ya lo vieron En los videos En el sorteo De venición lunar También vieron Cómo Cómo utilicé Esta carta Y no tenía Las dos cartas De Liyue La de Songli La nueva Esta que te regala Omnidad 2 Con esta sería Más potente O sea Es casi un Le dije Que creo que En las 5 rondas Que era un 90% Win-win Pues con este nuevo deck Es casi lo puedo aumentar Hasta un No sé Sube Le subo Unos 2% más O sea Es casi de un 92-95% Casi que vas a ganar Es de ley Y si yo sé Que algunos van a querer Personajes nuevos Para que esté más Golem Pues en teoría Son personajes Viejos Pero el deck Si utiliza cartas De los nuevos Parches Entonces Es mejorado Es mejorado Está muy bueno Bueno vamos a terminarlo Ya Con 6 Termino Y pues bueno chicos Hemos concluido Con este nuevo deck Que se llama El Genshin Killer Espero que esta guía Les haya servido Como siempre Y nos vemos En el próximo Video Adios